Pero nos referimos siempre a todas aquellas personas que tienen un contrato de trabajo regular o que se encuentran en nuestro país de forma regular. Ya lo que tiene que ver con personas que han entrado en nuestro país en otras condiciones, pues evidentemente el Ministerio del Interior tiene que aplicar los protocolos correspondientes, ley de extranjería y otras fórmulas legales, que permita ver exactamente en qué condiciones se encuentran, si están pidiendo asilo, si vienen por cuestiones económicas o por otro tipo de cuestiones. Y considero que es bueno no mezclar ambas cuestiones, más allá de que, como siempre, nuestra máxima sensibilidad con las personas que huyen de otros países por cuestiones de empleo o buscando mejores condiciones de vida para el conjunto de su familia. Eso hay que hacerlo de forma ordenada, de forma regular, respetando los tratados internacionales y, por tanto, es bueno no mezclar ambos entornos.